Y ahora vamos a hablar del tránsito, como siempre, con nuestro especialista, Fernando Pena. Bienvenido. ¡Bravo, Pena! ¿Cómo está usted? ¿Bien? Con anda, don Pepe. Bueno, el tema que ha salido a la luz últimamente, por el caso Cabandi, es el tema de la documentación. El del correctivo. Ah, perdón. ¿Qué tengo que tener arriba del auto? ¿En qué casos pueden retenerme el vehículo? ¿En qué casos no? Bueno, por lo menos, mucha gente a partir de esto se empezó a interiorizar de qué se puede exigir en el área pública. Vamos a lo básico. Bueno, sé que hay un par de placas para más o menos ilustrar sobre el tema de la documentación obligatoria. ¿Quiere que vayamos con las placas? Sí. ¿Arrancamos viendo? Como para ir mostrando las placas. Ahí tenemos. Bueno, esto es lo obligatorio al momento de conducir cualquier tipo de vehículo. Licencia de conducir. Licencia correspondiente al tipo de vehículo. Si ando en camioneta, tengo que tener licencia de camioneta. Por supuesto. Si ando en moto... Tengo que tener licencia de moto y dependiendo del tipo de moto va a ser la categoría correspondiente. Tengan en cuenta que hay tres categorías para moto. Así que depende de la cilindrada. ¿Hasta 125? A1 sería ciclomotor. A2-1 hasta 150. A2-2 que es la categoría que abarca hasta los 300 centímetros cúbicos. Y A3 que es la categoría máxima que abarca las motos de alta cilindrada. Muy bien. DNI o cédula de identidad. Cédula verde. Cédula azul en caso de circular en un vehículo que no sea de su propiedad y que la cédula verde se encuentre vencida. Tal vez es... La tarjeta azul es una autorización de manejo a terceros. Sí. Yo soy titular del vehículo, pero el vehículo lo usan gente del grupo familiar o amigos o empleados de una empresa y está el hombre de la empresa. Tiene que tener la cédula azul. La tarjeta azul donde figura el nombre del titular, los datos del vehículo y los datos de la persona autorizada. Si no está vencida la tarjeta verde... Si no está vencida la tarjeta verde habilita a cualquier persona el uso del vehículo hasta la fecha de vencimiento de la tarjeta verde que es un año en realidad. Es un año desde la fecha de emisión de la tarjeta verde. Después queda vencida, pero el titular la puede usar siempre. El titular, para el titular no tiene vencimiento. Muy bien. Documentación para circular. Oblea de ARTO, que es la revisión técnica obligatoria, o VTV. O VTV. Verificación técnica vehicular. O sea, comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente. Exactamente. No tener alguna de estas documentaciones implica una falta grave por lo que además del acta de infracción el auto puede ser retenido. En todos casos, si yo no tengo el seguro, ¿me pueden retener el auto? En realidad, si yo no tengo ninguna constancia del seguro, la ley marca dos cuestiones. Frente a la falta de seguro, lo primero que se puede hacer es retener el carnet de conductor. No es que a esa persona se le quita el carnet de conductor, sino que se le quita preventivamente y se reemplaza con la boleta de citación del inculpado, que es un formato que incluyó la ley en una de las últimas modificaciones. Y el secuestro del vehículo no tendrá ningún comprobante seguro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo permitir, frente a la falta de seguro, que el vehículo siga circulando sin seguro. Pasa el control, el vehículo no tiene seguro, sigue circulando, y a los dos cuartos el vehículo tiene una colisión. Exacto. Yo soy responsable. ¿Le puedo decir a la gente, me aguanta que va a venir mi mujer con los papeles, lo deje en casa? Sí, la ley prevé que hay determinadas situaciones que se pueden subsanar. Por ejemplo, cae en el seguro, se comprueba el seguro, y se puede seguir circulando. Lo que sucede es que tengo que tener forma de que eso se haga de la forma lo más rápido posible. Pero no me libra a mí del acta. No. O sea, la infracción existe, la retención del registro también, y se puede reemplazar el registro por la boleta de citación del inculpado. Entonces, la situación es la misma. Lo único que estoy evitando es que el vehículo después pueda seguir circulando ya con el seguro encima. Muy bien. Lo que pasa muchas veces es que el seguro te da una tarjeta que tiene un vencimiento de acá al año, por ejemplo. Empieza la policía hoy, hasta un año dice vencimiento, 21 de octubre de 2014. Perfecto. Eso es lo que hay. Con eso estoy. Con eso es lo que quiero. Porque hay gente que no lo tiene claro y te dice, no, necesito el recibo de pago de este mes. No. Entonces, vos le decís, no, tengo débito automático. Lo primero que voy a tener cuando yo aseguro un vehículo es un certificado de cobertura. El certificado de cobertura tiene una validez de 15 días, que es lo que me permite circular hasta que me llega la póliza. Cuando alguien me llega la póliza, junto con la póliza, me va a llevar el carné del seguro, donde figuran los datos del vehículo asegurado y la vigencia, como acabas de decir, del seguro. La sola constancia, la sola presentación de eso es prueba suficiente de la cobertura de seguro. De acuerdo a una modificación en la ley, a pedido de la Superintendencia de Seguros de la Nación, ya de hace un par de años, el comprobante de pago correspondiente al periodo en curso no es algo exigible, no es más obligatorio. Era obligatorio hace más de dos años. Actualmente no es obligatorio. Hay muchas cosas por las cuales a veces se cuestiona esto. A ver, yo pagué el seguro, lo dejé de pagar, sigo teniendo el carné. ¿Estoy asegurado? No, no estoy asegurado. ¿Qué dice la ley con respecto a eso? Eso, pero si es de dito automático con tarjeta de crédito, sí. El seguro tiene que buscar la forma de cobrar el seguro, la póliza correspondiente, que se pueda verificar el pago. Y el seguro tiene que hacerse cargo de lo que está brindando, que es la cobertura. La sola presentación del carné a mí me libra de llevar el comprobante de pago correspondiente. Y esto ha quedado así. Y de hecho, los seguros lo que han hecho es transcribir el texto de la ley en la mayoría de la parte de la tarjeta de los seguros. Está transcripto totalmente el texto de la ley, que es de la ley de tránsito nacional, que está en vigencia en Mar del Plata y está en vigencia en todo el país. Muy bien, además hay que llevar matafuegos, con control de carga y al alcance del conductor. ¿Dónde va puesto el matafuego? El matafuego tiene que ir dentro del habitáculo, sujeto, no puede estar suelto, tiene que estar abajo de la butaca, pero siempre sujeto y tiene que ser un matafuego que cumpla con las normas que marca la ley. Tiene que estar aprobado por normas IRA. ¿Lo puede comprar en el supermercado? Si tiene el sello de aprobación IRAN, sí. Si tiene el sello de aprobación IRAN, sí. Y si tiene el sello de la dirección, en su defecto, el sello también de la dirección provincial de saneamiento, cuando yo recargo el matafuego. IRAN controla el matafuego, el elemento en sí, y la dirección provincial de saneamiento controla el contenido del matafuego, el polvo químico que... Y además las balizas portátiles, los triangulitos. ¿Con eso estoy? Sí, con eso estaría dentro de la ley. Muy bien, que además es lo que necesito para hacer la BTV, ¿no? Por supuesto. ¿Qué recomendamos? ¿Botiquín de primeros auxilios? El botiquín no es obligatorio, esto es importante aclararlo. La ley exige que toda aquella persona que conduce un vehículo tiene que tener conocimientos de primeros auxilios. A ver, si vamos a analizar un poco el botiquín, la mayoría de los botiquines que se venden en los supermercados, poca utilidad tienen para un accidente de tránsito. Lo hemos dicho en algún momento. Una gasa, apósito, agua oxigenada, hasta en algunos viene hasta una pastilla de carbón, o sea, no les veo mucha utilidad para un politraumatizado, en realidad. Pero lo que sí es importante es saber qué hacer en caso de accidente, saber primero qué hacer y qué no hacer. No mover las víctimas, no tocarlos si no sé, tener en cuenta que la persona puede tener un traumatismo severo, bueno, todo eso son cosas que... ¿Cuándo vamos a enseñar todo esto en el colegio? Es importante que la gente, se le dice a la gente, se lo mencionamos cuando... Lo tiene que estudiar cuando saca el carnet de conductor, pero bueno, se olvidan. La mayoría de los casos... Muy bien, gato hidráulico, críquet... Bueno, son cuestiones... ¿Qué? Auxilio inflado y llave de ajuste. Y fundamentales recomendaciones que da la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que no son cosas obligatorias, pero que es importante. Muy bien, lo ideal es tener todo. Lo ideal es tener todo y sobre todo las cosas que son obligatorias y que constituyen falta. Hay que tener en cuenta, cuando yo decía el caso del seguro y mencionaba la boleta de situación del inculpado, la ley incluyó una modificación importante que es la posibilidad de retener el carnet frente a determinadas faltas graves. La falta de seguro, la falta de casco, la falta de verificación técnica, son faltas graves que dan lugar a que se les quite el carnet de conductor y se reemplace con la boleta de situación del inculpado. ¿Qué significa esto? ¿Puedo seguir conduciendo? En algunos casos puedo seguir conduciendo, pero si yo no me presento en el juzgado, voy a perder mi carnet de conductor. Ese carnet después de los 60 días es destruido. Lo que me obliga a mí a tener que presentarme en el juzgado, a solucionar el tema, porque puedo seguir circulando en el primer momento, por ejemplo, por falta de verificación técnica, pero constituye una falta grave y se me retiene el carnet de conductor. Hay muchas faltas que dan lugar a esto, la circulación en contramano, el semáforo en rojo, el exceso de velocidad, la alcoholemia positiva. Las graves, sí. Todas ellas dan lugar a la retención del carnet, como la falta de casco y la de BTV que deseamos hacer. ¿Esto es igual en todo el país? Esto es igual en todo el país. La tendencia, y esto es sumamente positivo, es tener una ley en todo el país igual. Antes no era así. Antes la ley nacional iba de un lado, la ley provincial iba del otro. Exacto, podía discutir todo. Y se podía discutir todo. Hoy la ley provincial se adhirió a la ley nacional. Y las ordenanzas tienen que estar en la misma línea. Entonces tenemos una ley nacional, tenemos un carnet de conducir nacional. La tendencia es que tengamos unificado todo el sistema. Bueno, esto es positivo. Positivo porque logra separar los buenos conductores de los malos. Totalmente. Y porque si yo estoy en Córdoba, o estoy en Mar del Plata, o estoy en Tierra del Fuego, la ley es la misma. Y no me pueden decir, ah, no, pero esto es obligatorio en Tierra del Fuego, pero en Mar del Plata no. No, no. Bueno, pasa con la BTV, ¿no? Yo tengo un auto radicado en Capital, porque lo traje allá, no necesito la BTV. Claro, Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, todavía no está incluida dentro de la puesta en práctica. Está en la ley, pero no está incluida dentro de la puesta en práctica de la verificación. Para cuando un escáner, que pasen algo, no tengan que tener nada encima. Y bueno, pero... Estamos ahí. Falta poco, me parece. Falta nada. Falta un poco. Vamos a ver, tiene Anita algunas preguntas que llegan. Sí, tengo una pregunta mía particular. Hace poquito me dijeron que el matafuegos que uno tiene en el auto, además de que tiene que estar amarrado, tiene que tener grabado la patente del auto. ¿Es cierto? No. No, no. Lo que tiene que tener el matafuego es cuando haces la recarga, la recarga del matafuego, la empresa que tiene que estar aprobada por la provincia, te va a entregar una oblea. En esa oblea van a figurar los datos de la persona que hace la recarga y los datos del vehículo. Pero recién en la recarga, no en el matafuego original. Lo que dice la ley es que tiene que tener el sello de aprobación IRAN, que es, como decía recién, la que controla la construcción del matafuego, y cuando se recarga, el sello de la dirección provincial de saneamiento con respecto al contenido. Eso es lo importante. Excelente. Y tiene que estar sujeto, por supuesto, porque toda cosa que esté suelta en el auto... Es un peligro. Es un peligro. ¿Y qué va agarrada a la butaca? En algunos vehículos viene agarrado al piso, en algunos vehículos no puede estar en ninguna parte elevada, no puede estar en el parante, por ejemplo. La ley no lo permite. Antes se usaba, ¿no? Canchero, pistero... Claro, el matafuego, cosa que golpeé es contra el matafuego. Interesante. No, no, no. Tiene que estar bajo la butaca lo posible y sujeto para que no se mueva para ningún lado. Impecable. Por favor. De verdad, muy bien. Hasta la próxima. Fuerte aplauso para Fernando Pena. ¡Bravo, Fernando Pena!